Bueno, yo creo que necesitamos una herramienta de trabajo. Y casualmente hoy día estamos trabajando en la sociabilización del plan de desarrollo estratégico de Puerto López. Yo creo que este plan va a servir de base fundamental para el desarrollo del cantón Puerto López. Y me da gusto, ¿no?, de ver que si las invitaciones que se realizaron a la sociedad civil, porque se debe partir de algo importante, señor periodista, de que quién es más que la sociedad civil que sabe sus falencias, sus problemas, y que se haga no un plan de desarrollo estratégico de escritorio, sino un plan de desarrollo estratégico turístico, pero que salga desde la misma población. Y se ha invitado artesanos, hoteleros, restauranteros, todas las personas que hacen la actividad de los mototaxi, taxistas, camioneteros, bueno, toda la sociedad civil. Entonces, artesanos, todos, 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 todos están involucrados en este nuevo plan de desarrollo turístico. Yo quiero que la ciudadanía no se confunda. Existe un plan de ordenamiento territorial, que es otra cosa diferente. Prácticamente donde ese plan de ordenamiento territorial es el que abarca todo el cantón. Acá estamos haciendo un plan de desarrollo específico, que es el de turismo, para que más o menos tengan una visión de lo que es este plan. Aquí se está armando una asamblea. ¿Qué viene después de esta asamblea? Bueno, después de esta asamblea viene el trabajo ya técnico de este plan, porque no es de soplar y hacer botella, como lo decía Óscar Aguirre, que es prácticamente el director de los maestrantes, de que esto es un trabajo bastante difícil. Hacer un plan de desarrollo no es de soplar y hacer botella. Hacer un plan de desarrollo es un plan técnico, social, político, porque aquí prácticamente engloba toda la estructura del gobierno local y de la sociedad civil. Entonces, nos llena de mucha satisfacción de ver personas interesadas, porque nos hubiera gustado de que hubiera mayor cantidad de personas. Mañana más tarde no digan después que no participaron o que este plan de desarrollo se hizo entre gallos y medianoche. Entonces, este es un plan que se ha sociabilizado con la ciudadanía y que se los ha invitado a participar. Vemos que se han armado mesas temáticas, cada una abordando distintos temas. ¿De aquí se saldrán con...? Bueno, en estos momentos se va a tratar la visión de este gran proyecto y algunas mesas temáticas, específicamente, creo, turismo comunitario, lo que es turismo local, para darle la viabilidad técnica a este gran proyecto, como se llama el plan de desarrollo estratégico cantonal. ¿Qué le hicimos al canton? Bueno, seguir trabajando, seguir metiéndole ñeque y, por Dios, únase. Este trabajo es de todos. Yo creo que si no se hace un trabajo transversal, muy difícilmente saldremos adelante. Puerto López tiene un potencial inmenso. Puerto López es una maravilla, definitivamente, pero tenemos que comenzarlo a cultivar. Yo sí quisiera que el puertolopense sepa que ustedes tienen un diamante en bruto, pero hay que comenzarlo a pulir. Si nosotros pulimos ese diamante, acuérdense que habrá, para todo el mundo, estabilidad económica en nuestro cartón, en la capital del cielo, Puerto López.